¿Qué tal amigos? Hoy iremos a la colonia San Rafael para conocer una antigua iglesia virreinal que actualmente está un poco escondida. Me refiero a la parroquia de San Cosme y San Damián. Ubicada en el actual número 5 de la calle de Serapio Rendón, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando en 1535, y tras desecarse el lago que hasta entonces había cubierto dichos terrenos aledaños a la calzada de Tlacopan, el obispo Fray Juan de Sumárraga fundó un hospital extramuros de la ciudad para indígenas forasteros que llegaran a trabajar a la misma, dedicándolo a los santos mártires San Cosme y San Damián, considerados como los patronos de médicos y enfermos. El hospital contaba con una pequeña ermita, y en 1669 los franciscanos le añadieron el nombre de Santa María de la Consolación, por el milagro que realizó una pequeña figura de madera que aún hoy se conserva en el templo. Para 1672 se mandó construir una nueva iglesia de mayores dimensiones, terminándose en 1675, y que es la que hasta hoy se conserva, y que cuenta con un pequeño atrio arbolado, y en la fachada cuenta con las imágenes de Santa Ana, San Joaquín, y en lo más alto, la Virgen Santa María de la Consolación. Con el tiempo, los alrededores de la iglesia comenzaron a poblarse con algunos ranchos y haciendas, siendo el más conocido el rancho de Santa María, que tomó el nombre de la iglesia y que con los siglos daría pie a la colonia Santa María de la Ribera. Además, dicha sección de la Calzaret, la Copan, sería conocida como la Ribera de San Cosme, en alusión a la primera advocación de la iglesia, y por ahí pasaba el acueducto de la Verónica, que llevaba agua de Santa Fe y del desierto de los Leones a la ciudad, depositándola en una bella fuente barroca conocida como de la Tlaxpana, que se encontraba casi frente a la iglesia de San Cosme, y que desafortunadamente hoy ya no existe. Ya en el siglo XIX, el hospital fue convertido en 1847 en hospital militar por órdenes del presidente Antonio López de Santa Ana, mientras que la iglesia quedó a cargo del clero secular. Más tarde, en 1861, el presidente Benito Juárez mudó el hospital militar al ex colegio de San Pedro y San Pablo, quedando el ex hospital de San Cosme en el abandono. La iglesia contaba en su interior con excelentes y bellos retablos churriguerescos. Sin embargo, algunos desaparecieron, incluido el retablo principal, que fue sustituido en 1932 por el retablo de la iglesia de San Joaquín y que hasta hoy podemos seguir admirando, sobreviviendo de la iglesia original únicamente una pintura mural tras el retablo principal con las figuras de San Cosme y San Damián. Cuenta además con una pequeña capilla lateral, en donde se encuentran los restos del historiador don Joaquín García Casbalceta, cronista de la Ciudad de México y miembro fundador en 1870 de la Academia Mexicana de la Lengua y que ordenara en su testamento ser enterrado en dicha iglesia, ya que a ella solía acudir en vida. Antiguamente, la iglesia de San Cosme y San Damián era visible desde la ribera de San Cosme. Desafortunadamente, hoy se encuentra prácticamente escondida entre edificios y puestos ambulantes. Sin embargo, bien vale la pena conocer esta bella joya virreinal que le dio nombre al rumbo e incluso a una estación del metro. Finalmente, quisiera invitarlos a los espacios culturales que Ciudad Fantástica organizará este fin de semana de puente. El sábado 15 de marzo iremos a la Villa de Guadalupe Hidalgo y el domingo 16 visitaremos el Barrio Mágico de San Ángel. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Es todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.